Un día como hoy, 9 de enero, pero de 1988, se crea el Movimiento Pacifista Internacional Mujeres de Negro. Women in Black, Mujeres de Negro, es una red internacional. El movimiento fue creado por mujeres israelíes y palestinas pacifistas para protestar, vestidas de negro y en silencio por la paz. Nació en Israel el 9 de enero de 1988, fundado por la feminista Hagar Rubley, para protestar contra la ocupación y contra la evaluación de los derechos humanos del ejército israelí en los territorios palestinos. Sus ideas fundamentales son La no violencia es un derecho humano. Hablamos por nosotras mismas. Ningún gobierno, ninguna nación nos representa. Nosotros nos representamos a nosotras mismas. Fuera la guerra de la historia, fuera la guerra de nuestras vidas. Cada guerra es un crimen. Ninguna guerra es justa y justificable. Entre morir y matar, la tercera opción es vivir. Esta red se ha extendido por Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia y África. Este movimiento se ha proyectado como una opción pacifista y feminista para denunciar injusticias causadas por los conflictos armados. Toda la guerra de las ciudades, para el futuro, se ha heed la vista. Por favor, la guerra de las ciudades. Esta red se ha hecho para nosotros. Petsivo, la guerra de la historia. La guerra de las ciudades. La guerra de las ciudades. Gracias por ver el video.